El Contralor General del Estado de la era de Lenín Moreno es el prototipo fiel de la partidocracia, lleno de amarres y escurridizo para beneficiar sus intereses. Saltó al escenario político en 1996 de la mano de Abdalá Bucarán y Sandra Correa, siendo subsecretario de Educación. En ese gabinete fue compañero de Gustavo Larrea, su co-ideario y amigo desde la juventud, y de Lenín Moreno. Larrea era subsecretario de Gobierno de Bucarán y Moreno era su director administrativo. Pablo Selly lideró el polémico caso de la mochila escolar, por el cual Sandra Correa estuvo presa y Abdalá Bucarán fugó a Panamá. Sandra Correa le confió la subsecretaría porque era amigo cercano y militante del Partido Liberación Nacional, al cual ambos pertenecieron. Como ministra, no manejé un solo centavo de este caso. Era un convenio de gobierno a gobierno que se terminó de pagar en el 2007. Confía en mi amigo y compañero, confesó Sandra a diario El Telégrafo. Con la caída de Bucarán, no tuvo mayor problema para aguantar el embate judicial. Claro, tenía una relación cercana con Fabián Alarcón, de quien fue asesor mientras se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional. Le ayudó a Alarcón a amarrar con los socialcristianos para llegar a ser presidente de la República. Es decir, mientras estuvo con Bucarán, también planeó su caída. Traición por todo lo alto. Mientras duraba la tormenta, Selly tuvo la capacidad de enrolarse en todos los gobiernos de turno. Con Gustavo Novoa, estuvo al frente de la Coordinación de los Diálogos para la Creación del Libro Blanco de la Defensa Nacional. Y con Lucio Gutiérrez, llegó su jugada maestra. El coronel le nombró asesor de presidencia el 17 de diciembre del 2003. Con la injerencia que tuvo ese gobierno en la justicia, el 29 de octubre de 2004, fue liberado de toda culpa en el caso de la mochila escolar. Quizá uno de los pocos, por no decir el único, que fue sobreseído. En definitiva, Selly bailó al son que le tocaron. Estuvo con Abdalá Bucarán. Luego le traicionó con Fabián Alarcón. Posteriormente, saltó al gobierno de Gustavo Novoa y dirigió la política de Lucio Gutiérrez, sin sonrojarse. Su capacidad de amarre no se limita a la vida política. En la academia, también surtió efecto, lo cual le permitió ser director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Así lo exponía a diario hoy en una de sus publicaciones. Varios de sus colegas comentan que llegó a ser director no por sus valores intelectuales, sino por la habilidad para amarrar bien una elección. Esos amarres le permitieron seguir en la Escuela de Sociología de la Universidad Central, pese a que 30 alumnos firmaron una carta solicitando su separación por su autoritarismo y por sus faltas. De 16 clases que debió dar en 2004, apenas asistió a cuatro. Fue en la academia donde se refugió hasta que su amigo, Carlos Pollitt, le llevó a la Contraloría como uno de sus cercanos colaboradores. Allí permaneció con bajo perfil, no sin antes aprobar al menos cuatro informes de la empresa corrupta y corruptora Odebrecht. Su ostracismo terminó al reencontrarse con sus amigos y colegas de juventud y de la época de Bucarán, Lenín Moreno y Gustavo Larrea. Como viejos conocidos, fue fácil hacer el amarre. Se quedó como Contralor subrogante, pese a que fue despedido antes por Carlos Pollitt. A cambio, ya destituyó a Jorge Glass y abrió varios expedientes en contra de funcionarios críticos a la gestión de Moreno. Sin duda, Pablo Sely es el rey de los amarres y lo demostró una vez más. Gracias. Gracias. Gracias.